... Buenas noches. Una sola pregunta por medio. Hugo, ¿qué tal? Para Radio La Red. ¿Qué sensación, qué balance te deja este partido desde lo futbolístico? Da la sensación de que el último encuentro que convenció del todo fue aquel partido contra Patronato, después hubo algunos momentos con Defensa y Justicia, tal vez un poco menos con Banfield, pero ¿con qué sensación más hoy, teniendo en cuenta también el nerviosismo que se vivió en el estadio con el nivel en general del equipo? La sensación es que nosotros no estuvimos a la altura hoy del partido. Estuvimos muy imprecisos. Hay que decir cómo son las cosas. Nos costó un poco el partido. Cuando nos estábamos acomodando, nos hacen un gol. Nuevamente empezó otra vez el equipo a agarrar la pelota y sobre eso otra vez otro gol más. Y bueno, cuesta con un equipo también que viene un rival que se encuentra con dos bolas arriba, se mete atrás, pero es una responsabilidad de nosotros poder encontrar los espacios. Pero un análisis general lo haré en la semana y con el grupo. O sea, a partir de mañana. Hugo, ¿cómo estás acá? Acá abajo. Buenas noches. Pablo Aranda para Boca Pasión Total y el show de Boca. Te pregunto, Hugo, si te preocupa puntualmente estas distracciones que suele tener el equipo o que tuvo esta noche el equipo y que le convierte... No es fácil que a Boca le conviertan de esta manera. Ni bien comenzado el segundo tiempo, bueno, en estas jugadas que se dieron. ¿Eso te preocupa? Son cosas que tenemos que mejorar. Sin duda que son cosas que hay que mejorar como grupo. En situaciones del partido tenemos que estar 100% metidos durante los 90 minutos. Nombraste vos en algunas situaciones. Sobre todo también el tercer gol. Apenas entramos al segundo tiempo nos golpeó muchísimo ese tercer gol. Pero bueno, el equipo intentó nuevamente recuperar. Podemos hacer un gol y quizás alguna chance más podemos haber hecho un poquito más. Pero bueno, terminamos perdiendo. Hugo, acá atrás Tato Aguilera para Teis Sport. ¿Te da más bronca que el resultado final que la gente por ahí haya reprobado a alguno de tus jugadores con algún silbido? No, nosotros tenemos que hacer una autocrítica general para adentro. Lo tenemos que hablar. Sabemos perfectamente que tenemos que mejorar. La gente siempre ha alentado, siempre ha estado. Más allá de algunas cosas como decís vos, pero siempre ha alentado. El hincha de boca siempre agradecido. Y tenemos que nosotros como grupo mejorarlo. Y estamos en eso. Tenemos que hacer hincapié en todos los partidos que venimos jugando. Perdimos dos partidos seguidos. y nos tenemos que levantar rápido. Hugo, acá recién hablaste de la autocrítica, de que no estuvieron a la altura del partido. Esto, más allá de que vas a empezar a trabajar en la semana de cara al próximo compromiso, te lleva no solamente tal vez a cambio de nombres en el equipo, sino también tal vez a un cambio de sistema de cómo venían jugando. No, 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 no. Primero que nada me agradó mucho de la forma que habíamos empezado. Sin duda que no tuvimos minutos con el arco en cero como para seguir y esa tranquilidad que a un equipo le da cuando uno está cero a cero y tener la chance de poder jugar de la forma que queremos no se dio hoy, pero confío mucho en este grupo, en el plantel. Y ya te digo, a partir de mañana todo el grupo hacer un mea culpa, nosotros incluidos como cuerpo técnico, yo como cabeza del grupo, y tratar de sacar adelante esta situación de haber perdido dos partidos que no nos gusta para nada perder. Nos duele mucho, pero sabemos que lo podemos hacer. Ya el año pasado lo hemos pasado, hemos pasado situaciones quizás más difíciles todavía y lo podemos sacar adelante. Hubo acá Gastón Jerque para D-Sports. Has cambiado mucho en el mediocampo, rotado esquemas, nombres, ¿sentís que ese es el sector más flojo de Boca el que más te preocupa? No, nosotros pusimos un 4-2-3-1 hoy, que es el funcionamiento que nos dio los partidos anteriores, sobre todo los segundos tiempos, y creo que el equipo se siente más cómodo. Entonces, si bien uno puede variar por la característica de los jugadores que tenemos, creo que es el modelo que más cómodo se siente el equipo. Hugo, Julieta Grillo para Pacino Azul y Oro. Quería preguntarte qué puntos fuertes crees que tiene este equipo para afrontar lo que queda el campeonato y la próxima Copa Libertadores. Y por último, preguntarte qué palabras le dedicas al hincha de Boca que hoy se fue bastante molesto de la bombonera. Gracias. Vamos a empezar por la segunda pregunta. Que al hincha de Boca hay que decirle que vamos a seguir trabajando, vamos a dejar todo por el club, todo, todo. A veces las cosas no salen como uno quiere, hay que pedirle paciencia también. Cuando ellos tuvieron paciencia el año pasado, el equipo se repuso y pudo darle la alegría del campeonato, así que un poquito de paciencia. Yo sé que se avecina Copa Libertadores, Copa Argentina, todo lo que tenga que disputar el Boca Juniors y este plantel está a la altura. Pero paciencia, sobre todo. Después la primera pregunta era... No, la cabeza. Sabemos que no podemos reponer. El golpe, sin duda, es duro. Dos derrotas consecutivas, pero no podemos levantar y eso es lo que yo rescato a este grupo. Hugo, aquí Sebastián Amato, estamos en vivo para Boca a Boca, América 24. Fue tu primera derrota en tu ciclo aquí en la Bombonera, pero bueno, varios equipos se han animado aquí, Defensa y Justicia, Central Córdoba y a mi forma de analizar el juego de Boca, no venís encontrando un funcionamiento. ¿Crees que es así y qué le falta a este equipo para empezar a poder salir adelante? Seguir trabajando, seguir en este camino del trabajo, sabemos que contra Boca se juega todo. Si no le escucho a ustedes preguntar quizás por las situaciones de penal, del primer gol, ninguno me ha preguntado, pero a lo cual yo creo que fueran justas esas situaciones, el gol, tardaron como 10 minutos para... Y nosotros lo vimos y fue gol, sobre todo el primero y el penal fue penal. Así que lamento que no lo puedan decir ustedes, no puedan preguntar una situación así. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo te va? Eduardo Martínez de la agencia de la agencia Telang. Esta pregunta es más a Lugo Ibarra hombre, persona, que a la entrenador. Tuviste una semana difícil con un problema de salud que le puede pasar a cualquiera, pero bueno, te pasó a vos que sos el técnico de Boca. ¿Cómo estás vos? Anímicamente, estás entero, hoy te tocó perder, bueno, como vos bien decís, se silbaron algunos jugadores. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo está Hugo Ibarra Persona? No, estoy bien, estoy muy fuerte, muy contento de estar, de seguir, de dirigir a este plantel y ser el técnico de Boca. Sí, me pasó algo en la semana, tuve dolores de cabeza, cefaleas, y bueno, me automediqué, cosa que no está, no corresponde, y tuve un pico de presión que yo no lo sabía, estaba bien, no lo sentía, pero bueno, para recomendar a la gente no hagan lo que yo hice, cuando tienen dolores de cabeza o algo le está pasando, vayan al médico, que es lo más importante, y cuidar la salud. Pero para mi familia, para todos, les tengo que decir que estoy muy bien y siguiendo los cuidados que tengo que hacer, que me dicen los médicos, así que estoy tranquilo, estoy bien. Última pregunta. Hola Hugo, Mariana Castillo para 90.7 de Mar del Plata, bueno, la verdad nos preocupaste mucho con lo que te pasó, me alegro que estés bien, que te hayas recuperado, y la pregunta es la siguiente, ¿qué le atribuís la derrota de hoy, no poder haber dejado los tres puntos en casa? Porque trazando un paralelismo con Instituto, se lo dije al técnico, se vio un equipo que estuvo muy fuerte en lo mental, en lo anímico y en lo emocional. Tu boca, ¿cómo estuvo hoy? En cuanto a la entrega, en cuanto a la actitud y en cuanto al temperamento, ¿cómo lo viste vos? Muchas gracias Hugo. Bueno, muchísimas gracias. Yo al equipo siempre voy a confiar en ellos, sin duda que día a día tenemos que mejorar, día a día tenemos que mejorar todo, en todos los niveles, cuando se gane y cuando se pierde. Ni somos los mejores cuando ganamos, ni somos los peores cuando perdemos. Entonces, con tranquilidad, con humildad, seguir trabajando y haciendo autocrítica general. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a todos, gracias por asistir. Gracias.